¿Qué es la sociedad de la información? Julia Calle es una profesora de ciencias políticas francesa, autora del libro Salvar los medios de comunicación, en el que luego de hacer un diagnóstico de la realidad de dichos medios a nivel mundial, sostiene que en la actualidad viven una grave crisis. Se formó la pregunta como las que siguen. Vivimos en una sociedad de la información. Hay cada vez más periodistas y en sentido amplio más productores de contenidos o bien se encuentran en vías de desaparición. La calidad de la información no deja de aumentar o bien se ha degradado en beneficio de una profusión ilusoria y de un flujo continuo de noticias que no lo son. La autora sostiene que no es una crisis nueva, no es fruto de Internet. Propone por consiguiente un nuevo modelo de sociedad de medios de comunicación adaptado al siglo XXI. Para transformar el mundo hay que leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!